Partido Republicano presente en Comuna de Bulnes, provincia de Digilín, región del Ñuble, Chile, con 21.493 habitantes. Republicanos, quiere ser un aporte real para Bulnes, popularmente conocida como la ciudad de las Camelias. Nuestro objetivo es apoyar decididamente, a los habitantes de la comuna, con sus necesidades y proyectos. Y los objetivos prioritarios de nuestro partido, serán siempre basados en las, buenas prácticas de la política. Haciendo un poco de historia y presentando a los candidatos a concejal, por la comuna de Bulnes. Se resolvió por Real Cédula el 7 de septiembre de 1782, que se edificarían capillas en las distancias que se juzguen, proporcionadas para suplir la excesiva distancia de la parroquia principal, y que destinando a ellas un párroco para que, puedan aquellos peligreses lograr la instrucción cristiana y fácil administración de los sacramentos, y lograr que se edificaran casas próximas a la iglesia. Los orígenes del pueblo se remontan a 1788, cuando se formó un pequeño caserío y una capilla a orillas del río Larqui, que en un principio recibió el nombre de, Villa Santa Cruz del Larqui, y su primer párroco fue Fray Francisco Tadeo Sepúlveda. El terremoto de 1835, arrasó con la villa de tal manera que, optaron por trasladarse al lugar que hoy ocupa la ciudad. El 9 de octubre de 1839, obtuvo el título de, Villa, bajo el nombre de la, Villa de la Santa Cruz de Bulnes, en honor al general Manuel Bulnes Prieto. El 21 de octubre de 1884, la ciudad pasó a ser capital del departamento de Bulnes gracias a la división, del antiguo departamento de Chillán. Más tarde, el 14 de marzo de 1887 se le otorgó el título de, Ciudad, con el que se consagró, con el nombre de, Bulnes. El 22 de diciembre de 1891, la ciudad se convirtió en capital tanto de la comuna de, Bulnes y del departamento. Su desarrollo económico se basó principalmente, en la producción de trigo y otras actividades agrícolas y ganaderas. En 1875 había un total de 45 molinos en la provincia, cuya producción iba al mercado local y nacional, a fines del siglo XIX, XIX, existían en la villa de Bulnes cuatro molinos, el Molino Goldenberg, Molino el Cóndor, Molino JM Orellana y Molino RM Riquelme. Y actualmente el Molino Goldenberg, que fue adquirido por Salvador Yanine en el año 1950 mantiene la actividad molinera. Durante la guerra del Pacífico, la ciudad aportó una gran cantidad de sus hijos, todos nacidos en esta tierra y que participaron en las batallas de, Tacna, Chorrillo y Miraflores donde demostraron, valor y coraje en el campo de batalla. El 24 de enero de 1939, un violento terremoto, con epicentro en la cercana Kirihue, destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo el municipio y el hospital de Bulnes. Hoy el compromiso de esta ciudad es, buscar un mayor desarrollo comercial y turístico, para hacer frente a nuestro futuro.